La combinación que tengo de vida de viajar en motocicleta a la vez estudiar ha sido muy gratificante porque puedo estudiar en cualquier parte de la república. Es una libertad increíble, es algo que no te lo puedo explicar, necesitas vivirlo. Mi señor padre fue el que me animó a que me metiera a estudiar una carrera. Fue cuando decidí investigar y me encontré con UTEL. Simplemente es administración lo que hay que hacer, por eso decidí estudiar en línea. Hola, ¿qué tal? Soy Julio César Pérez, estudio la carrera de Negocios Internacionales en la Universidad UTEL. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!